Buenas tardes amigos y amigas este es el programa del peatrón analítico sí que sí que pues ahora sí que la ciudad de méxico está en la zona conurbada pues ahora sí que sola la comida es para llevar empezamos a sentir pues los efectos de lo que es este ya la la contingencia ya lo que es la cuarentena que pues pronósticos que he visto pues terminará hasta julio junio julio por ahí pero pues más vale que pues tengamos salud más vale que pues de alguna manera nos unamos más como seres humanos y sobre todo ahorita que ya es semana santa empezar a voltear y a ver hacia Dios porque a final de cuentas en muchas ocasiones nosotros como raza humana no le hemos tenido temor a Dios entonces si nos damos cuenta pues esto es algo pues inusual algo que pues ni siquiera con la anterior epidemia pandemia que del nhn1 pues no llegó a tal grado pero hacia estas circunstancias este año pues ya está tomando tintes pues muy fuertes muy duros en los cuales pues si salimos hay que salir nada más a las cosas necesarias por qué porque si prevenimos el enfermarnos vamos a proteger a nuestras familias a nuestros seres queridos no hay que echar saco roto hacia las medidas sé que anteriormente en el 2008 pues hubo una alarma falsa no llegó a tanto pero créalo esto pues anteriormente hace unas dos tres semanas veíamos que eran medidas que se adoptaban en China Corea del Sur Italia España Estados Unidos empezaba pero pues ya es una realidad sé que la mayoría pues ya nos empezó a trastocar un poco la vida eh cotidiana y sobre todo pues no es no estamos acostumbrados a estar confinados el mexicano es muy dado que vienen vacaciones salen se distraen de lo que son las ciudades capitales pero en esta ocasión pues pienso que debemos de dejar eso a un lado y empezar a ver lo que es prioritario es algo inédito ahora sí que pues nunca lo he vivido nunca lo ha vivido tampoco este nunca nuestro país pero sin embargo pues hay que estar preparados y tenemos que salir adelante porque porque pues el enemigo el virus COVID 19 pues todavía puede causar más daño y en este caso las naciones las naciones están previendo que la vacuna pues estará dentro de un año entonces pues sí tenemos nosotros que empezar a a ver empezar a a tomar en cuenta muchas cosas muchas cosas que pues nos pueden salvar la vida y pues en este caso pues tomarlas como se debe como pues una contingencia pues fuerte no es cualquiera y pues yo les invito a pues leer el libro más extraordinario que ha habido en la historia de la humanidad que es la biblia y verán que pues hay muchas cosas que vienen ahí y pues empezar a leer empezar a ver ahora sí cultivarnos un poco más en relación a esta enfermedad lo que están haciendo otros países y lo que nos hace falta a nosotros como pueblo de México como México y pues tener paciencia lo bueno es que tenemos un gobierno que está haciendo todas las acciones a favor del pueblo de México y pues créanlo no nos van a dejar solos y pues de alguna manera tenemos que salir adelante hacer lo propio seguir trabajando y pues conforme a la medida pues esto se tendrá que ir normalizando y pues estar preparados para cualquier cuestión distinta escuchar también las noticias y los comunicados del gobierno es muy importante en este caso pues los síntomas uff como ven antes pues no me agitaba estas caminatas de video y hacer videos ahorita pues si si estoy un poco sofocado eso es señal también que pues no hay que estar fuera en estos momentos si no tienes a nada que salir pues la verdad no salgas yo tuve que salir porque tenía que entregar un informe y pues eh circunstancias pero voy a llegar y pues me voy a meter a mi domicilio y pues esperar a que ahora sí que me toca esta semana que viene trabajar y pues cuidarnos y pues la recomendación es de que lávense las manos al llegar de fuera hay que quitarse la ropa lavarla bañarse y desinfectar los celulares todos los objetos porque eh puede tener el virus y pues desinfectar todo tipo de superficies y pues eh en este caso pues cuídense mucho eh hablar en estos momentos de política hablar de eh la geopolítica pues yo pienso que va va de más todos los países están enfrentando también a su medida pues este tipo de de pandemia habrá lugares donde todavía no hay pero pues como dicen los pronósticos va a haber va a haber pero eh no echar a saco roto ahora sí toda la información que hay hay veces que hay esta información pues es falsa pero como dice el dicho si el río suena es porque agua lleva entonces pues amigos y amigas cuídense mucho nos vemos hasta la próxima denle like a mis videos suscríbanse a mi canal eh denle aprieten la campanita para que les llegue la notificación y compartanlos con más personas para que llegue esta información a más personas y nos vemos hasta la próxima no 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 no